¡Hola! Mi nombre es Miriam Ruiz y el día de hoy vamos a realizar un taller llamado El Tren Infantil. Espero y sea de su agrado. ¡Comenzamos! Para este taller vamos a necesitar el siguiente material. Tubos de cartón, dependiendo el número de vagones que ustedes vayan a querer para su tren. Tapa roscas, aproximadamente de 20 a 24 tapas roscas pequeñas y 4 tapas roscas un poco más grandes. Cajas pequeñas, pueden ser de perfume o medicina. Vamos a necesitar solamente dos. Vamos a ocupar también pinturas de colores, pinceles, un marcador, un metro de rafia o cordón o listón, lo que ustedes tengan en casa. Una pistola de silicón caliente, varas de silicón y unas tijeras. Nuestro primer paso es el siguiente. Tomamos un tubo de cartón y vamos a desenrollarlo de la punta. Ya que lo desenrollamos, nos queda de esta forma. En este pedazo de cartón vamos a tomar uno de nuestros tubos de cartón y lo colocamos. Y vamos a marcar círculos en el cartón. Aproximadamente son 12 círculos, ya que estos van a ser las tapas de nuestros vagones. Ya que los tenemos marcados, vamos a recortarlos. Ya que tenemos nuestros círculos recortados, en la parte de en medio de uno de nuestros círculos, vamos a hacer un orificio. Esto hay que realizarlo con ayuda y supervisión de un adulto. Ya que lo perforamos, nos queda de esta manera. Vamos a tomar nuestro metro de rafia y vamos a introducir una punta por el orificio que le realizamos a nuestro círculo y vamos a generar un pequeño nudo. De esta forma no se saldrá la tapa de nuestro vagón. Vamos a tomar uno de nuestros rollos de cartón y vamos a tomar la punta de nuestra rafia y la vamos a pasar por en medio. Esta tapa que pusimos al final con el nudo, la vamos a colocar con un poco de silicón alrededor y a pegar en nuestro tubo de cartón. De esta forma. Ya que tenemos pegada nuestra primera tapa de nuestro vagón, para que no se nos mueva nuestra rafia, vamos a colocar un poco de silicón y colocaremos la rafia encima de ese poco de silicón que colocamos para que no se mueva. Tomamos otro círculo, colocamos la rafia de un lado y tapamos. Tomamos otro tubo de cartón y vamos a realizar el mismo procedimiento que hicimos con el otro vagón. Si notamos que tenemos exceso en nuestras tapas, las recortamos dándole la forma de nuestro rollito de cartón. Y este mismo procedimiento lo vamos a realizar con nuestro siguiente vagón. Para este... Gracias. 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 Gracias.